Hola a todos que tal como están a ver esta parte del yape me dijeron en los comentarios que me parece su saldo en su cuenta de ahorro en la que han unido su yape ya sea el banco SPL la nación mi banco entonces quiero decirles que si ustedes han creado su yape con su correo todo normal y no han unido su yape a algún banco en este caso me dicen de bcp es raro porque si no lo has unido o no lo has vinculado que el mismo yape te dice con qué banco vincularlo en ajustes pues no te va a aparecer el saldo en tu cuenta de ahorros de tu tarjeta en tu aplicativo no te va a aparecer si no lo has unido pero que ya te va a trabajar solamente como una billetera con tu dinero y demás puedes retirar y ver tu saldo en este caso si el saldo te la instrumento en tu yape y no en tu banco SP es que algo va ahí algo has modificado otra vez tu tarjeta se ha vencido y se han perdido los accesos y no vas a poder ver tu saldo claro o depende de qué banco vas unido si en este caso tú lo has unido con tu bcp y no te sale ya es cosa que llames al mismo bcp para que vean tu caso o bien llames o bien terques aún o nada no a un establecimiento del bcp para que puedas coordinar y ver lo que sucede porque entonces pienso yo que se ha salido la vinculación de tu tarjeta con tu bcp o cualquier banco que seas unido tienes que revisar eso por si acaso y pues te puedan decir que puede hacer bueno llamar o acercarte